La organización Caminando por una Esperanza, en coordinación con el Comité de Fiestas Pro Guadalupanas, invitan al público en general a participar en las fiestas de la Virgen del Peñasco, que se llevará a cabo del 3 al 12 de noviembre. La reunión del novenario será en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro a las 4 de la tarde y la misa se llevará a cabo en el Peñasco a las 5 de la tarde. Además, para el día 12, el aperitivo será por cortesía de Caminando por una Esperanza. Te esperamos, Caminando por una Esperanza, en coordinación con el Comité Pro Fiestas Guadalupanas, juntos en pro de nuestras tradiciones. Te invita Olis Pizzería, Tienda Naturista La Milagrosa de Yuriria, Jaime López Aranda, Car Club Yuriria, Farmacia Vallejo, Casa Funeraria Sangre de Cristo y la Radiola26.com. La organización Caminando por una Esperanza, te espera.